hola qué tal mi nombre es edgar en este vídeo tutorial vamos a aprender a instalar un navegador de internet para ello tenemos que ir a la página oficial y estamos hablando del navegador google chrome entonces escribimos google chrome después nos dirigimos a la página oficial de hecho podría ser esta o esta de preferencia váyanse a la página oficial esta bueno tiene un anuncio pero va a redireccionar al mismo lugar entonces por acá tenemos la opción de descargar chrome elegimos la versión específica para nuestro sistema si nuestro sistema está derivado de debian entonces podemos utilizar el paquete punto de ubuntu igual si en el caso de ustedes están utilizando fedora o open source entonces deberán usar la extensión rpn le damos clic en aceptar e instalar y lo que sucederá en este momento es que comienza a realizarse la descarga entonces va a tardar todavía un poco de tiempo también cabe resaltar que existen navegadores que pueden instalarse desde la terminal sin tener que descargar el archivo en algunos casos debemos agregar la lista de repositorios a nuestro sistema operativo y ahí ir actualizando para tener las mejores actualizaciones y nuevas versiones de dichos navegadores o de cualquier aplicación que nosotros necesitamos bien voy a pausar el vídeo en lo que termina la descarga y continuamos bien la descarga finalizado podemos observar acá que ya está completo el archivo nos vamos a la carpeta de descargas y vamos a encontrar dentro de él de nuestra carpeta de descargas un archivo punto el siguiente paso es ingresar con permisos de superusuario a dicho archivo para ello abrimos una terminal ya que vamos a instalar algo a través de la terminal ingresamos con modo superusuario escribimos la contraseña de nuestra cuenta y enseguida dpkg-i y después el nombre del paquete esta es la forma de instalar un paquete punto dev en una distribución basada en debian o en ubuntu presionamos enter y comienza la instalación bien tardará unos pocos segundos para que finalice y enseguida ya podremos usar nuestro navegador de internet si ustedes observan la instalación aquí en linux es mucho sencilla realmente no tienen que toparse con la parte gráfica de las instalaciones o bien también pueden hacerlo pero al ser un paquete punto de todo se puede hacer a través de la consola la instalación ya finalizado sin y entonces podemos ir a buscar nuestro navegador y aquí lo tenemos google chrome podemos dejar este navegador como el navegador o el por defecto y que también cada vez que tenga algún error pues que sea reportado a google en mi caso no quiero que sea mi navegador por defecto espero que reporte los errores para que lo vayan mejorando entonces le doy clic en ok y listo ya tenemos nuestro navegador google chrome bien hasta aquí el vídeo tutorial de de hoy y espero que ustedes puedan realizar la instalación de este mismo si necesitan saber cómo instalar algún otro navegador pueden escribirlo abajo del vídeo y con gusto vamos a atender su petición vamos a ver